La primera pregunta que tenemos en Zoom, Ana, dice ¿Han visto los materiales que hizo el ILB sobre el zapoteco de Yalala? Y pues creo que podemos empezar por responder esta pregunta. Adelante, Ana. Sí, creo que también una de las cosas que pasan con los materiales es que una vez que se hacen o se terminan, no se socializan los materiales. En el caso de los materiales con el ILB, se imprimieron algunos ejemplares hace mucho, mucho tiempo y muchos de estos materiales, los hablantes de las propias comunidades no los conocen. Y ahí a lo que también estamos apostando en Dishvan es cómo hacer una reimpresión casera de los materiales con los recursos que tenemos los grandes zapotes. Con los recursos que tenemos para acercar estos materiales, ¿no? A veces los tirajes que se dan en las instituciones terminan en bodegas o en cualquier otro lugar, menos en las comunidades. Y bueno, nosotros tenemos que buscar esa manera de llevar los materiales. Los conozco, los he socializado con algunas personas, pero eso falta como imprimirlos y llevarlos a la gente. Y ahora creo que ya están disponibles de manera digital. Gracias, Ana. Voy a darles la palabra antes de seguir con las preguntas de Zoom. En un momento también vamos a pasar a las preguntas de YouTube. Quiero darle la palabra a Ivette, que está levantando la mano en Zoom. Ivette, adelante, por favor. Hola. Ana, muchas felicidades por tu presentación y por tu trabajo. Yo creo que la importancia del trabajo de la lengua y de sus revitalizaciones, o sea, lo que dijiste. Pero solo quería un poco remarcar también la relevancia para la vinculación con el territorio, ¿no? O sea, está en la lengua materna, o en las lenguas, por ejemplo, en Yalalak, en el Mije y en el Zapoteco, la riqueza del conocimiento y la memoria sobre los lugares, sobre los espacios. Tú misma lo conoces bien por el trabajo que hiciste sobre herencias y testamentos. Y, pues, esa es la herencia también, pues, muy valiosa que yo creo que se perdería también. O sea, hay una dimensión política territorial muy fuerte ahí que vale la pena, pues, subrayar. Además, en otros lugares también tiene que ver con una memoria agraria que está vinculada al territorio. Y, bueno, la memoria en sí, ¿no? Quiero también pensar que tal vez porque es muy cercano para ti, estás obviando que una de las formas de incentivar la lengua es justamente que existen el trabajo tuyo y de tu colectivo y de esta misma iniciativa, de este espacio, que son jóvenes hablantes y que, pues, han destacado académicamente, profesionalmente, y creo que eso puede ser una muy importante fuente de inspiración y de aspiración para los jóvenes. Entonces, el trabajo que están haciendo ahí en sus comunidades es doblemente valioso y, pues, por eso quiero recordarlo. Las iniciativas comunitarias, por lo mismo, me parecen súper valiosas porque, pues, ahí es donde están las necesidades locales. O sea, ¿quién es mejor que ustedes? Y, sobre todo, el trabajo de autogestión. Obviamente, eso se puede combinar con otras iniciativas, pero, en realidad, el poder gestionarlo desde las necesidades y desde el trabajo local es, para mí, lo más importante. Fue que a lo mejor alguien tenga otro punto de vista y me gustaría conversar sobre eso. No sé, pues, tengo una pregunta. Si acaso han pensado, por ejemplo, utilizar los espacios propios comunitarios, en algún momento hicieron un concurso de danzas allí en la comunidad y tuvo muchísimo éxito, ¿no? O sea, han salido danzas increíbles, como la de los Santa Claus, que es un clásico. Y, pues, no sé, se me ocurre si a lo mejor pudiera haber un concurso de poesía o de, no sé, de chistes, porque los chistes también son buenísimos en Zapoteco. Y, a lo mejor, pues, vincularlo con otras iniciativas. No sé si siguen haciendo los festivales de gastronomía y tal. Que, o sea, no sé si esa sería otra oportunidad. Pues, gracias. Gracias, Ivette. Ivette es antropóloga también y estuvo con nosotros en Yalala por bastante tiempo, haciendo un gran trabajo también documentando ahí recetas tradicionales. Sí, como dice Ivette, una de las primeras cosas cuando empieza a ocurrir el desplazamiento de la lengua y también por el cambio de actividades económicas que tenemos en las comunidades, es el abandono de los nombres o la pérdida de los nombres de lugares, ¿no? Y, como decía Ivette, parte de mi trabajo donde inició mi participación en la lingüística fue justamente documentando y recorriendo todo el territorio, ¿no? Porque el territorio tiene toda esta información que perdemos cuando también se pierde una lengua, ¿no? Muchas veces pensamos que la lengua se pierde y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero no, con la lengua se van los nombres de los lugares, los nombres de las plantas, los nombres de aquellas cosas que pueden curarnos del espanto, ¿no? Por ejemplo, y como dice, o sea, la lengua está vinculada al territorio y por eso es que también la defensa del territorio, la defensa de la lengua, la defensa de la vida humana también son tan importantes porque al violentar a una persona, al violentar un territorio, también es la violencia hacia una lengua. Sobre la pregunta que me hiciste, sí hemos pensado en muchas cosas como cómo podríamos incentivar a los jóvenes, a los niños, a los papás para que se involucren con la lengua. No hemos llegado a la idea del concurso y también, como Ivette sabe y muchas otras personas saben también, es a veces en nuestras propias comunidades encontramos como una reticencia a participar en este tipo de actividades, ¿no? Y por eso es que mencionaba la importancia de reiniciar o valorar y de identificar que el trabajo con la lengua es un trabajo que debemos de hacer todos, ¿no? Y que nadie más podrá hacerlo y que debemos también a cambiar nuestras actitudes. Entonces, pronto creo que desde Dish y el BAN vamos a lanzar algunas convocatorias para, bueno, para al menos participar e interactuar desde la virtualidad y hemos hecho talleres en la comunidad, talleres de fotografía, tratando de combinar también la lengua, otros talleres y siempre tener presente la lengua, ¿no? Creo que hay que entrarle desde diversos ángulos. Rayo, ¿estás ahí? Está lloviendo mucho por acá, entonces, ¿quién sabe si Rayo sigue allá o nos está escuchando? En lo que vuelve Rayo, si todos me escuchan, igual y puedo tomar una de las preguntas que están en el chat. Sí, Rosa Rojas, creo que se perdió Rayo, pero si todos estamos acá, lo esperamos. Rosa Rojas pregunta sobre la participación de las autoridades. Me pregunta si en mi investigación, En tu investigación, ¿qué has visto acerca de cómo reaccionan las autoridades ante estos planteamientos de educación y ejercicio de la lengua? Bueno, como algunos de ustedes saben, nuestro trabajo en Dijelván ya lleva varios años. Al inicio de nuestro trabajo, siempre hay que negociar todo este tipo de cosas. Y fue en esta administración, y también hay que reconocer que cada administración va teniendo diferentes ideas, pero en esta administración municipal, el Cabildo decidió darle apoyo a uno de los proyectos que ha propuesto Dijelván. Desafortunadamente, la pandemia nos agarró a la mitad de la implementación del proyecto. Sin embargo, esperamos que esta administración municipal no haya sido la excepción y que en el futuro, o con la administración del próximo año, este proyecto se pueda retomar, ¿no? Con algunas administraciones hemos podido trabajar, nos prestan desde los espacios comunitarios que ya mencionaba Ivette, y creo que también eso es importante, ¿no? Darnos acceso a los espacios que posee la comunidad, invitar y hacer la convocatoria extensa. Y cómo reacciona la autoridad, bueno, les mencionaba que las clases de zapoteco que se están llevando justo ya ahora en Facebook, que se transmiten en Facebook por la radio comunitaria, fue una iniciativa comunitaria, fue una iniciativa de la administración municipal, del actual presidente municipal, y su cabildo, por decir, bueno, hagamos algo, porque la lengua está pasando por un estado muy grave, ¿no? Y bueno, ojalá que los próximos presidentes municipales también lo consideren importante y que también los padres, ¿no? Lo consideren importante y podamos también quizá tratar de implementar nuestras propias preescolares bilingües y también primarias bilingües, ¿no? Parece que Rayo sí se perdió. Como les decía, está lloviendo mucho. No sé si... Ahí está, ya volvió. Hola, perdón, una disculpa. Se perdió mi conexión de internet y ya perdí una parte de las respuestas, pero ya estoy de vuelta. Si puedes decirme dónde se quedaron, por fa. Sí, Rayo. Respondí la pregunta de Rosa Rojas aquí en el chat de Zoom y pues podríamos ir a la pregunta de Hilaria o si quieres alternarla con YouTube o alguna de las preguntas que estén llegando por los otros medios. ¿Cómo tú digas, Rayo? Sí, vamos a tomar una de YouTube. Tenemos bastantes participaciones en YouTube. Quiero pedirles paciencia a nuestros participantes ahí. Vamos a responder todas las preguntas, pero vamos alternando. Y, pues, bueno, tenemos tiempo, suficiente tiempo para ello. Y entonces quiero ver los comentarios que tenemos en YouTube. Pues, bueno, antes de plantear preguntas, pues, quiero saludar a La Voz de Yalalak que está transmitiendo este evento, este webinar, a través de la radio comunitaria de Yalalak que se llama La Voz de Yalalak, ¿verdad? Y, bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Yalalak y a los radioescuchas de la radio, de La Voz de Yalalak, pues, por acompañarnos, por estar con nosotros, y invitarlos a que, pues, sigan hablando el zapoteco, sigan fomentando la lengua, ¿no?, a revitalizar y fortalecer nuestra lengua. Ese es nuestro eslogan como Bundishrida. En nuestro canal, por ahí, si lo han visto, dice Uchisa Usparo, Bindishrida, que quiere decir revitalizar y fortalecer el zapoteco, ¿no? Entonces, saludos y muchas gracias a La Voz de Yalalak. Quiero saludar también a Pamela Flores, que está acompañándonos en YouTube. Ella va a estar con nosotros, junto con otra compañera, el próximo sábado para hablar de literatura. Vamos a tener una sesión para hablar del trabajo de Mario Molina, de Yalalak, precisamente, y también de Javier Castellanos. Son dos investigadoras ellas que han trabajado este tema de la literatura en zapoteco de la sierra. Y, bueno, saludos a Ron Mayder, que dice, Padius, gracias por el streaming. Saludamos a Flaviano Pérez, a un compañero que entró como seguridad, y a ti, pero creo que ya lo tenemos en Zoom. Y, bueno, también a Jesús García, él es seguridad, entonces, saludos a Jesús García, a Miguel Gómez, a Eréndira Ortiz, y a Esteban Mena, que dice Chazurei, no lo entiendo, no es Shiza, entonces, una disculpa. María Alicia Orozco de la Rosa, dice Padiushi, de Gira Shisheto, tampoco lo entiendo, una disculpa. Bere Narciso, dice, buenas tardes, excelente trabajo. Lorenzo Placael, dice, gusto oír tu voz, Anita. Rubén García, dice, cuál es la contraseña en Zoom, bueno, ya, 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 eso ya lo resolvimos. Rodrigo, buenas tardes, Kenia Velasco, ecología de las lenguas, qué interesante. Y, eh, Ron Mayder, dice, publicar los nombres de las calles en Zapoteco, es un gran tema de conversación. Como visitante frecuente de Oaxaca, es maravilloso escuchar y ver lenguas indígenas. Gracias.